La fundación que coordino junto con Vanessa, mi esposa, es FUNDECO Argentina, que es la fundación argentina de ayuda a las personas con crónico-litis ulcerosa. Es una fundación, una organización sin fines de lucro, que trabaja en beneficio de las personas que padecen enfermedades intestinales inflamatorias. ¿Este tipo de enfermedades son conocidas? ¿Por qué hay que crear una fundación justamente para poder asistir a las personas, acompañarlas? Bueno, este tipo de enfermedad, que es una enfermedad no infecciosa, es decir, que no se contagia, es una enfermedad poco frecuente, respondiendo a tu pregunta. Es una enfermedad que afecta el tracto digestivo de los pacientes que sufren la enfermedad y causa fundamentalmente inflamación junto a síntomas tanto intestinales como extraintestinales. Justamente la labor de la fundación, entre otras, es acompañar a las personas que padecen esta enfermedad y realizar tareas de difusión para que se conozca la enfermedad y para incluir plenamente en la sociedad a estas personas, ya que por las características propias de la enfermedad muchas veces esto lleva a que las personas, bueno, se retraigan, se aislen socialmente o muchas veces no sean comprendidas en los ámbitos escolares, laborales, sociales en general. También difundir una de las acciones que está llevando adelante Fundecu, que es una ley crónico-litis ulcerosa, que es un proyecto que se impulsa desde la fundación y que en agosto de este año fue presentado en el Senado de la Nación Argentina con el objetivo de que se trate lo antes posible. Es una verdadera necesidad de todos los pacientes que padecen la enfermedad y bueno, es una ley integral para el abordaje integral de la enfermedad tanto desde el punto de vista médico como desde otras disciplinas como nutricionistas, psicólogos, plantea el acceso a tratamientos y a todo lo que son las prestaciones médicas al 100% del plan médico obligatorio junto a toda una articulación de tareas de difusión para que, bueno, se conozca la enfermedad, se pueda tratar a tiempo que es otro de los problemas que hay hoy, la detección precoz y bueno, y justamente también tener estadísticas fiables a nivel nacional. ¡Gracias!